Vale, pues vamos a repetir un poco lo que llegabais al viñedo. Cuando llegabais al viñedo, y allá vais a estar aproximadamente media milla, el camino se ha convertido en un sendero lodoso que serpentea a través del bosque. Más tarde, desciende gradualmente hasta que la arboleda se abre para revelar una pradera cubierta de niebla. Ahí la senda se bifurca. Un ramal se dirige al oeste, hacia el valle, y el otro conduce hacia el sur, adentrándose en oscuros bosques. Y ahí veíais un poste indicador de madera, ubicado en la intersección, que apuntaba hacia el oeste, y ponía viñedo. Os voy a compartir el mapa, que tiene que estar por aquí. El mapa de tierras de Barovia, creo que era este. Sí, era este. Vale. Estabais aquí. Esta es la intersección que os acabo de comentar, ¿vale? Sí. Y bueno, empezáis a tomar el camino este que conducía y que serpenteaba un poco entre los viñedos. Y empezaba a caer una ligera llovizna. Y visteis que un vallado sin pintar sigue la línea del camino y bordea por el norte un extenso viñedo hasta torcer al sur, hacia un edificio señorial. La niebla se arremolina formando figuras fantasmales entre las hileras de vides bien cuidadas. Aquí y allá veis los medios barriles encordados que se usan para transportar las uvas. Entonces, al norte, al sendero, hay una gran arboleda. Y veis que de ella emerge, con una capa oscura y capucha, un hombre que, de pie, os hace unos señales en vuestra dirección. Señales de que nos acerquemos, señales de... Sí, parecen señales amistosos y que os acerquéis, exacto. Vale, pues nos acercamos. Pues no sé, la última vez que nos dijeron que nos acercáramos eran hombres lobo y casi se nos comen. Casi les compro un arma. Esta es una distancia, qué os diré, de unos 100 metros, ¿vale? Pensad que estáis ahí en medio de una viña. Es una zona bastante abierta, por lo que habéis visto hasta ahora. Quizás de las más abiertas que habéis visto hasta ahora, desde que entraste al principio del todo. Está rodeado de viñas secas que no dan fruto. Absolutamente, parecen muertas. La niebla cubre todo el lugar. Es oscuro. Es casi de noche. Las nubes, evidentemente, cubren todo rastro de estrellas. Y cuesta distinguir el movimiento, pero veis como ese hombre se hace unas señales con la mano para que os acerquéis. Viste unas ropas negras, oscuras y gruesas. Y parece de avanzada edad. Yo mando al búho a que haga una panorámica de la zona esta. A ver si hay más tipos de negro disfrazados esperando para comernos. Lo mandas a tu búho no muerto directamente hacia ese señor, ¿no? No, 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 por arriba. A 20-30 metros de altura para que haga una panorámica y vea que hay alrededor. Vale, pues lo que ves... Yo por mientras voy mirando mi arco... ¿Di perdón? Nada, solo decir que me he intentado preparar el arco. No lo tenso ni nada, pero estoy mirando alrededor y yo ya pienso que puede ser una trampa o algo así. No me fío. Bien, me gusta este sentimiento de paranoia. Bueno, yo me acerco cautelosamente. Vale, tú te acercas cautelosamente mientras tú... Intentando no parecer amenazado ni nada. No voy con la espada desembainada ni nada de eso. Vale, pues mientras te acercas tú hacia este hombre que cada vez que te vas haciendo un paso te parece que está más encorvado. Parece mayor y más consumido por el tiempo. Es una persona de más edad de lo que parecía, quizás en un inicio. Tú en Renfield ves como tu búho no muerto sobrevuela estos viñedos y no detecta nada raro, más allá de estas tierras así áridas y poco sustanciosas, por decirlo así. Vienen las viñas bastante tétricas y peladas. Vale, me acerco yo también. Vale, os acercáis todos y cuando os acercáis y ya estáis a una distancia prudencial de unos 20 metros más o menos, veis que el hombre se apoya sobre un bastón y detrás suyo empiezan a emerger también otras personas vestidas con unas ropas similares, negras, oscuras, gruesas, para luchar evidentemente contra el frío. Y veis que todas también están en una actitud absolutamente pacífica, tranquila, no parecen ser ninguna amenaza. Es más, ves que estas personas, hay adultos, hay jóvenes de, pues bueno, adultos de unos 30 años, pero también ves que hay alguna niña de unos 5 años y veis que hay una de ellas, una madre de unos 30 que sostiene un bebé en brazos. Y evidentemente no muestran ningún tipo de señal de agresividad. A ver, ¿todos la cámara o qué? Es que yo empecé a oír mal, tío, y a veces la cámara te constró un poco así que... Vale, ok. Ya volveré. No, no, como queráis, aquí cada uno es libre. No, yo prefiero con cámara. ¿Cuántas figuras más o menos dices que emergen? Además del hombre que estaba ya de pie y que veías desde el inicio, han salido unos 5, ¿vale? Vale. Sí. Bueno, unos 4. Veis a este hombre, a un hijo, pues un hombre mayor, otro, o sea, de unos 40, otro de unos 30 y pocos. Otra mujer, ya también de unos 20 y tantos largos, y otro hombre. O sea, son él y 4 adultos más, ¿vale? Y una de ellas, una de las mujeres, no, perdón, la única mujer, porque son 3 hombres y una mujer, la única mujer sostiene una criatura en sus brazos. Y os dice el hombre, bienvenidos, forasteros, a mis tierras, ¿qué es lo que os ha traído hasta aquí? Bueno, bien, estamos buscando al mago de los vinos. Al mago de los vinos, pues lo has encontrado. Estas son las viñas del mago de los vinos. Ustedes, muy bien. No, yo no soy el mago de los vinos. No hay nadie que sea el mago de los vinos. Es un nombre. Pues es el encargado de las viñas. El propietario. Mi nombre es Davian. Davian Martic. Martic. Sí. Efectivamente. Veis que es un hombre que tiene una expresión dura, seria, no está para bromas. Y veis que en sus ojos, pues, se reflejan el peso de la responsabilidad del patriarca de una gran familia y de alguien que ha vivido momentos muy duros. Y que está bastante curtido. Y veis... ¿Os acordáis un poco del Guillermo? Guillermo no. Del Jorge, del... De la bahía del crimen, del nombre de la rosa. El ciego. Sí. Un poco así con cara mala hostia. Uy. Pues parecido. Aunque a mí me parece más al... Me recuerda más al viejo de Asterix, que está casado con la tía buena. ¿Sabes? Pero... Ya. Pero es el... ¿Vale? Un poco Jorge de ahí, de la bahía del norte de Italia. Y os dice... ¿Qué estamos hablando? Perdón, que se me ha ido la olla. Nada. Estaba el... El hombre este que estaba diciendo que es... Se estaba presentando que le era Davian Martic. Yo soy, sí, Davian Martic. Soy el abo y señor de estas viñas antaños, fructíferas y productora de grandes vinos. Nosotros, hoy, completamente muertas. Ya, ¿no? Vaya. Pues venimos porque está toda Barovia muy preocupada por la escasez de vino. Me hago una idea, joven. El vino del vino de los magos es la sangre de Barovia. Urwin. Urwin, en... Enbalaki está especialmente preocupado de que no le lleguen los últimos suministros de vino que esperaba. No me hables de ese nombre. No lo quiero ni oír. ¿Habéis venido? ¿Queréis ayudarme? ¿Queréis ayudarnos? Y enseñar un poco a su lado. Enseñando un poco a su familia así dura, jodida. Y la mujer así con... En malas condiciones sujetando al niño pequeño. Bueno, si hay algo que nosotros podamos hacer. Claro. Sí. Yo te iba a decir que a mí me llama la atención un poco la capa. Si es tal como esa del dibujo. Y no sé, me quiero fijar... No sé como las demás de... O sea, como el resto de la gente de Barovia que nos hemos pillado, creo. Viendo el dibujo. Bueno, el dibujo es un poco conceptual, pero... Sospecho que es mago. Sospecho que es más de lo que dice. A eso voy. Vale. ¿Puedo tirar si hay algo que me llame la atención en su pinta o...? Tira, tira. Tiro en investigar, quizás. Vale. De todas maneras, este color verdoso... Este color verdoso que tiñe su capa y su vestido es más para la ilustración del libro que otra cosa. Son más ropas oscuras negras, ¿eh? Lo que están vistiendo estos señores. Vale, 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 vale. Pero si lleva valorios como los de los druidas aquellos chungos, me avisas. Vale. Ya, por eso. No ves nada que te resulte particular o que sepas relacionar con alguna cosa anterior que hayas visto, ¿vale? Vale. Pues sigo, entonces, más atento a lo que ocurre a mi alrededor que a la conversación en sí. Vale. Sigo sospechando que es una trampa. Sí, yo tengo... Sí, yo tengo... Yo igual... A ver, esto... Tengo al búho dando vueltas por si acaso. Dejadme decir una cosa. ¿Esto lo comentáis en voz alta o tenéis telepatía para comunicarse entre vosotros? Porque estás enfrente de esta gente. Si tenéis... Si pensáis que es una trampa, no os lo podéis decir. Bueno, menos que lo digas en sí. Oye, vale. Es que básicamente es para que lo sepas tú. Vale. Vale. Cuando te digo que estoy pendiente de una trampa, es que estoy más mirando alrededor, fijándome atención en lo que pasa a nuestro alrededor, más que prestando atención a la conversación y... Vale. A ver, eh... Y que yo tengo al búho por ahí dando vueltas, vigilando, por si acaso aparece... Perdón, eh... Señor... Señor Martikoff. Señor Martikoff. Podría explicarnos exactamente qué es entonces, qué es lo que les ocurre a los viñedos, porque ha dicho que las viñas estaban muertas. Hace... Hace dos días, los druidas volvieron a nuestras viñas y nos expulsaron de nuestra propia casa. No podemos producir el vino. Están las viñas y está en nuestro hogar. La casa ahí en el centro está tomada por esos druidas sucios y sus conglomerados de ramas, marchitas, que les acompañan. Y las hemos conocido. Si queréis ayudarnos y los expulsáis de ahí dentro, nos haréis un gran favor a nosotros y a toda Barovia. ¿Y dónde dices que están? En la casa. Has dicho que había una casa grande, ¿no? Una mansión... Sí, porque el token este molesta, no se ve, pero aquí hay una casa. Ah, vale. Vale, joder. Perdonadse. Vale, vale. ¿Y ellos de dónde han salido? De este árboleda que hay aquí al norte, ¿vale? Ah, vale. Vosotros ibais por el camino. Estabais siguiendo el camino de puntitos, ¿vale? Y cuando ibais hacia la casa, pues aquí al norte, aquí justo aquí, pues os han... Ha salido este hombre, ¿vale? Vale, ya me he enterado. ¿Creéis que podréis hacerlo o es demasiado peligroso incluso para vosotros? No sé, ¿cuántos son? Buena pregunta. Creo que había o dos o tres druidas más su séquito. ¿Y el séquito más o menos, a ver, de qué estaba compuesto? ¿Cuántos eran? Se gira hacia los... A sus más jóvenes. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran 10, 20, 30? Y los otros se encogen un poco así como de hombros. ¿Y cuál es el motivo de que hayan venido de repente a comprar vuestra casa? Hay mucha gente interesada en hacer infeliz a la gente de Barovia. Y... No os quiero calentar la cabeza con eso. Si lográis limpiar la casa, ya hablaremos de lo siguiente. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso de la noche más o menos? No digo por si... ¿Lleváis dos días durmiendo en el bosque? No, ninguno. Ah, a ellos, perdona, disculpa. Tienen que llevar más tiempo. Sí, ellos, ellos. Ellos tienen que llevar más tiempo. Sí, llevamos dos días durmiendo aquí. Y no sé, ¿se os ha comido nada? ¿Me explicáis cómo? La gente de Barovia es dura. Está curtida. Sabe cuidarse de sí misma. Pero solo dos días, ya. Sí, hace dos días que vinieron estos druidas. No, entiendo. Entonces, se supone que el vino hace mucho tiempo que no está llegando, ¿no? Está bien. No quería contaros nada de esto hasta que... En fin, en estas tierras, en estas viñas, estas viñas producen tres tipos de uva y con ellos tres tipos de vino. Estas uvas, este vino, estas uvas mágicas o estas uvas tan de excelente calidad, proceden de unas gemas mágicas. La una nos proporcionaba el vino exquisito del espumoso de Vendimia. Esta gema fue robada hace mucho tiempo. Y ya hace tiempo que en Barovia nadie puede beber de estas botellas. Así que nos habíamos quedado con solamente dos. La pulpa púrpura número tres. Y uno un poco más refinado. La cosecha del dragón rojo. Pues bien. Hace unos días, unas semanas, seguro que fue esa maldita bruja. Esa arpía llamada Babalizaga. Mandó a unos espantapájaros y robaron nuestra gema también de la tierra. No sé si ha sido Babalizaga, pero los espantapájaros seguro que fueron ellos. Y por si fuera poco esto, pocos días después, llegaron estos druidas. Estos druidas, con sus séquitos de ramas marchitas. Y se llevaron la gema hacia el sur. Hacia la colina del ayer. Entonces, hace tiempo que ya no podemos producir. Pero nuestra casa fue tomada hace solamente dos días. Vale. Se os ha mirado un tuerto, ¿eh? Hostia. La primera gema, ¿por quién fue robada, caballero? Bueno, señor de mi edad. La primera gema, su ladrón, es desconocido. Nadie sabe quién es, pero... Sí sé quién estaba al cargo ese día de vigilar las viñas. ¿Quién? Mi estúpido hijo Urwin. Por su culpa nos quedamos sin esa gema. ¿Eh? Maldito el día en que lo engendré. Bueno... No tiene ni una buena relación. ¿Le ha dejado sin la gema? Bueno, seguro que fue un accidente, ¿no? No... No creo que lo hiciera... No aposta. Supongo que ahora no estoy en posición de criticarlo tanto. Me han robado dos a vi. ¿Eh? Yo qué sé. ¿Qué hacemos? Nos metemos ahí. A ver. Sí, bueno. A ver, contra tres druidas y unos cuantos árboles ya nos hemos pegado. Si están dentro de una casa. Sí, pero bueno. ¿Cuántos? Ha dicho que van de 10 a 30. 10 son unos cuantos. 30... Se complica. A ver, si se ponen en fila de A1... Eso sí. Siempre está la opción de... Pues es la casa. Pues íbamos a intentar... Os dice el viejo... ¿La opción de qué? ¿Has dicho? Os dice el viejo... Creo que alguno de ellos posee algo capaz de engendrar, levantar y animar a estas criaturas y someterlas a su control. Terminad con eso y terminaréis con todas las ramas marchitas. Si los cogemos, se los ponen de nuestro lado. Venga, va. Vamos a por ello. Va, Renfield. Prepara la desbrofadora. No, espera. Y lo único, igual podríamos descansar. ¿O qué? ¿Cómo vais de cosas? ¿Si son las 10 de la noche o queréis ir ya? ¿Cómo lo veis? ¿Ves que descansar aquí es descansar en el bosque? En el infierno. Sí, aquí un descanso largo o difícil. Complicado. Yo estoy bien. Que sepáis. Lo vuelvo a decir. Mi magia se reduce a las 6 vallas que me quedan. No hay ninguna curación por mi parte. Bien. Yo le vuelvo a insistir a ellos, pero a ver. ¿Vosotros aquí cómo dormís? Porque nos vendría bien saberlo. Ahora mismo. ¿Has perdido? Ves que se miran entre ellos. De una forma cómplice y misteriosa. Pero no se le dan prenda. Dormimos. A ver. Nosotros vamos a haceros un favor. A ver si podía ser recíproco. Nos apañamos para vivir en el bosque. Somos, como os he dicho, gente acostumbrada a dramas, tragedias y a pasarlas muy negras. ¿Qué nos vendría bien a nosotros saberlo para poder descansar y enfrentarnos mañana a los druidas con más garantías? Que es que nos hemos encontrado con unos hombres lobos por el camino. Nosotros dormimos junto a un árbol, junto a un tronco. Ah, muy seguro. Es lo único que tenemos aquí. Voy a tirar inside porque no me fío. Vale. Eso de que duerman en un árbol con las canutas que nos estamos pasando nosotros. Y duerman ahí al lado de un árbol y hay. ¿Crees que no te ha mentido? ¿Crees que no te ha mentido? Pero que tampoco me ha dicho la verdad. ¿O no toda? Que no me ha contado todo. Omisión no es mentira. Mentir o no mentir. Bueno, ves que hay verdad en sus ojos. Pero también ves que el tío no acaba de responder como tú quisieras. Pues yo le digo, si vosotros no confiáis en nosotros, no podremos hacer nada. Creo que es justo. Tienes razón. Entonces ves como este hombre en frente tuyo... De repente... Se contrae. Se cambia su forma, se cambia su masa. Y se pone a volar con sus dos alas negras en frente tuyo. Y ves que sale volando un poco por encima tuyo y haciendo... ¿En cuervo o qué? En cuervo. ¿Ese babao? Babao. Y vuelve... Un cuervo, un cuervo. Da una vuelta así sobre vosotros. Como así como sobrevolándoos. Y cuando da la vuelta entera, vuelve otra vez hacia el suelo y se vuelve a transformar en humano. Y sí, es un cuervo negro. Un cuervo igual que habéis visto en muchos otros sitios. Sí, vamos. Lo que viene siendo un cuervo. Yo me lo veo mirando mucho. No, eh. No serás tú, eh. ¿Podéis tirar inteligencia? Los que seáis competentes en investigar, podéis tirar... Investigar. Los cuervos se parecerán a los bichos que se transforman en cuervos. Y nada. ¿Nadie tiene que investigar? ¿Nadie? Sí, yo sí. Que sí, que sí. Vale, es suficiente. Más que desayunas. Tú de repente recuerdas... Dre en Renfield, que en la posada Agua Azul, que también eran unos márticos, su tejado estaba lleno de cuervos también, constantemente. ¿Qué? Claro. Siempre que íbamos, había uno por lo menos. Sí, no, sí. Pero cualquier cosa... De todas formas, yo le pregunto... Perdón, ¿cómo es esto? ¿Sois cambiaformas o...? Somos licántropos, sí, cambiaformas. Nuestra estirpe está bendita o maldita, según lo mires, con esta capacidad. Oye, ¿sabes cómo se quita la cosa esa? La verdad es que no. No tengo ni idea. ¿No? Bien. Qué pena. Bueno, pues... Vale, pues ya es tiempo. Pues que... Pues es el lío, ¿no? Venga, va. Nos puedes dar una descripción de cómo es la casa, prácticamente. Es una casa de bampostería, tiene dos plantas y un sótano. Tiene entradas por varios sitios de la casa, por delante y por detrás. Y en la primera planta, en la planta baja, están los grandes barriles. Poco más puedo decirte. ¿Sabes dónde están los druidas? Imposible saberlo. Sé que están en el interior. Nada más. Vale, vale. ¿Cuántas entradas hay en la planta baja? Un momentito que saco el mapa. ¿Será que los cazadores en Balakia nos dijeron que los druidas también adoraban a Strat, ¿no? Sí. Les envían. Bueno, no sé si fueron los cazadores. ¿Alguien lo dijo? Sí, pero alguien, ¿no? Alguien lo dijo, que los cazadores y tal. Sí, por la parte frontal dice que tienes dos puertas y te dice que por la puerta, o sea, por el lado lateral derecho tiene otra entrada y por el lateral, no, perdón, lateral no, la parte trasera tiene otra entrada. Tienes dos por la parte frontal y una por el lateral derecho y una por la parte trasera. ¿Estas puertas a qué habitaciones acceden? En la parte frontal tienes la entrada, digamos, al punto de carga, te cuenta, ¿vale? Voy a dejar de poner la voz, que si no me... Tienes el punto de carga donde se cargan los carruajes, los caballos y tal, ahí tienes un acceso. Luego tienes una puerta más discreta, que es por donde se construyen los barriles y se marcan y todo el rollo, ¿vale? Y luego por la parte lateral tienes un sitio que te lleva al almacén, pero esto, sí, a un pequeño almacén, un pequeño trastero, que ahí luego da a lo que son las cubas de fermentación del vino, que es una gran sala con un atrio, ¿vale? Una especie como de pasarela que da la vuelta por las salas, un atrio. Y por la parte trasera hay unos pequeños paildaños que te llevan a el taller donde se fabrican las botellas. Y que también conecta luego con la gran sala de las cubas de fermentación. Evidentemente los dormitorios y demás están en la planta superior. Ha habido actividad fuera de la casa durante estos últimos dos días que los druidas se la han tomado, los han visto salir por las noches, actividad me refiero. En estos bosques siempre hay actividad y nunca te puedes fiar. Nunca mentió. Nunca. Las cosas nunca son a lo que parecen. Muy bien. Vale, voy a usar el búho para echar un vistazo a las habitaciones de la parte superior. Por la ventana te refieres. Vale, el búho pasa por ahí y ve que el interior de la casa está todo a oscuras. ¿Tiene Dark Vision? Sí, vale. Dark Vision, pues entonces aquí me has pillado porque no sé dónde coño... Vale, pues sí, ves que... Sí, pues ves que hay movimiento por dentro de la casa. Por arriba ves alguna forma humanoide que se mueve entre las sombras. Vale. Hace una tirada de percepción por tu búho. Vale. Recuerdo que tiene ventaja en algunas. Sí, tiene percepción en... En... Y que... En los Kinsenses que... ¿Has tenido que comentar? Sí. Vale, ves que... Ves que el humanoide que has visto sujeta alguna cosa extraña con su mano. Alguna cosa así como... Como etérea, al mismo tiempo física y... Como algo raro. Como si no fueras... Completamente material, pero al mismo tiempo sí que... Lo fuera. Ah, pues... Qué bien. Una vara o un bastón... Extraño. Imagino que será el objeto que nos ha dicho este hombre que... Con lo que controlan las... Las cosas estas. ¿Hay alguna forma de subir a la parte de arriba, por fuera? Eh... De alguna forma... No. No, ¿no? Bueno, pues... Yo qué sé. Pues venga, vamos al lío. ¿Por la puerta principal? Sí. ¿Puerta principal o alguna de las más pequeñas? Yo creo que por cualquiera menos la principal. Vale. Pues por la de atrás, por ejemplo. Esto que estás viendo ahora, sería la parte frontal de la casa. De todas maneras, lo de... En esa habitación donde está ese tipo, que está solo. A la criatura esta, al búho de Renfield, le da la sensación de haberlo visto solo. No, no. No, no... Me meto yo... Soy yo el que ve a través de los ojos del búho. Vale. Pues te ha parecido... Te ha parecido a ti ver lo que estás... Verle que está solo. Vale. No sería nada descabellado. Intenta... Si nos lo pulimos, nos ahorramos... Ya, pero si no hay forma de subir. No, a ver. Que no es un rascacielos, ¿no? Que es un primer piso. Así es. Y está lloviendo, dices, ¿no? Sí, llovizne. Vale. Pues algo de ruido, de cobertura de ruido, ¿no? ¿Qué pasa? Estoy viendo la imagen. El problema es, por lo que estoy viendo, tampoco hay... Si consiguiéramos colarnos por lo menos un par... A ver, en un lateral está el sitio que es más pequeñito. Nos podríamos subir al tejado de ese y de ese tejado ir al otro. Pero bueno. Ah, sí. Por encima, por aquí arriba. Exactamente. Le preguntaba... Le preguntó... Oiga, señor Martíkov. Aquí, en algún lugar de las viñas, ¿no tendrán una escalera? O una torre de asedio. O algo así. Una pregunta. ¿Lo que veo en las ventanas son rejas? O serán las... En verdad son portones, pero como ya le he dicho a Renfield que veía a través de la ventana, pues son ventanas y ya está, ¿vale? Dejámoslo así. Pillo una entradienta, tío. No pasa nada. ¿Eh? Nada. Muy bien, pues vosotros tiréis, ¿eh? Eso es lo que le pregunto si tiene una escalera en algún sitio de los viñedos, si tiene algún cobertizo o algo. A lo mejor podrías encontrar alguna en el establo. Está junto a la sala de carga. Y ves cómo te señala ahí, ¿vale? Eso es el establo. ¿Dónde está señalando? Pues vale, o sea, se refiere adentro, ¿no? Bueno, es una caseta aneja que está junto a la casa, ¿vale? Esa caseta que veis que tiene una planta en lugar de dos, que está a la izquierda. Sí. Eso es el establo. Y ahí os dice que si hay alguna escalera, deberá estar ahí. Vale. Ahora... Y ahí seguro que tendrán a alguien vigilando dentro. Pero yo digo, si lo que queremos es hacer algo así, ¿no? ¿Por qué ventana vamos a entrar al segundo piso? De hecho, bien preguntado, donde tú has visto Renfield, que estaba esa criatura, esa humanoide, con esa cosa, esa vara rara, es exactamente esta ventana de aquí. Estas dos ventanas, ¿vale? Por estas dos ventanas lo has visto. ¿Cuál, cuál? Ah, ya. Es que creo que no sé quién tiene el mismo color que yo. Thorsten, ¿no? Vale. Pues sí, estas ventanas, ¿vale? Y de hecho, son las dos ventanas que están justo encima de la entrada sin puertas a la casa, que es donde es el lugar de carga, ¿vale? Donde se carga el carruaje y todo el rollo. Que precisamente, claro, por lógica, está al lado del establo. O sea, si ponemos una escalera ahí y hay gente ahí dentro, pues simplemente nos vean. Pues así es. Lo estamos viendo por delante. O sea, seguramente por el lateral puede caiga otra ventana. Si atrapamos a la primer techo, el techo del cobertizo, y probamos de entrar directamente en el segundo piso y vamos desde ahí. ¿En Redfield? Didi. Didi, Tomás, Didi. No, que eso dependerá si cuando subimos a ese techo hay una ventana que dé hacia ese techo, ¿no? O sea, si hay una ventana ahí que está abierta y de repente aparecemos nosotros y está el druida, tampoco ganamos nada. Lo que sí que os confirmo es que en ese tejado, encima del tejado, hay ventanas, ¿vale? Y dan a la misma habitación que la que he comentado antes, ¿vale? Hombre, pues a mí me parece una opción a tener en cuenta. Si conseguimos encadenarnos ese tejadillo y nos metemos en la habitación con el druida solo y conseguimos acabar con él rápidamente, nos libramos de todos los moñacos al gusto, quedarían dos o tres, que al final son unos pelmazos. Sí, sí. Quedarían solo los druidas. Y aún teniendo esto por la cabeza, ¿no? Sí, y la druida ya hemos visto que en cuanto nos acercamos a ellos tampoco son tan peligrosos. Son peligrosos desde lejos con sus bolas y sus mierdas de los... Con sus enredaderas en el suelo. Con sus enredaderas. Pues a mí me parece bien, esto ya me ha convencido. Vale. Pues vamos, intentando ir en modo sigiloso. Bueno, pues aprovechando eso, la cobertura de la noche y de la lluvia... Obviamente así es un arco, no directamente... Sí, nos acercamos desde el ángulo más propicio para que no se nos vea. Vale, digamos que... A ver cómo está esto. Vale, sí, digamos que desde donde estáis vosotros... Voy a quitar un poco el toque de aquí para que se vea mejor. Claro, la entrada a la casa procede del norte, ¿no? Y vosotros también estáis en el norte. Estáis en esta arboleda pequeña que hay aquí. Escondidos, ¿no? Un poco, digamos. Por tanto, la entrada hacia el sur conduce directamente hacia la parte frontal que estáis viendo la imagen. Si quisierais atacar desde el este, pues tendrías que rodear la casa o... Bueno, o el este o el oeste, ¿eh? Me refiero. Sí, pues la... Damos un rodeo. Sí, sí. Entonces, ¿un rodeo por dónde? Por las vidas... Utilizando la cobertura de las vidas, sí. Utilizando la cobertura de las vidas, ¿no? Bueno, a ver... Siendo de noche tampoco hace falta que nos ocultemos mucho. Como alejarnos un poco de la casa ya no se nos va a ver. Bueno, depende de quién esté vigilando. Y tú... Da igual quién esté vigilando. Si te alejas lo suficiente, no te va a ver. Bueno, ahora que lo pienso mejor, dentro de las vidas no nos movemos, ¿no? ¿Hace posible? El búho mío tiene una visión en la oscuridad limitada. Vale. Es que tu búho... Tu búho yo lo he visto y no. No me parece trigo limpio ese búho. Mira, mira. Toca, toca, toca. Caricia, hombre. Vale, deja, deja. Al final os haréis, amiguitos. Y te quedarás sin poderes de paladín por hacerte amigo de un no muerto. Vale. Yo os pido instrucciones vuestras, ¿eh? Concretas, sobre todo. Bueno, nos acercamos lo más sigilosamente posible desde el este o la dirección correspondiente al cobertizo, ¿vale? Intentando, pues eso, aprovechar la oscuridad, las vides o lo que sea, vamos agachados. Os mantenéis agachados para la altura de las vides, ¿no? De las viñas. Sí, sí. Muy bien. Pues vas así andando a lo comando, a través de estos campos de tierra revoltosa, cruda, gruesa, por lo que cuesta un poco andar, y vais llegando a la casa. Que situada en el medio del viñedo, la bodega es un antiguo edificio de piedra de dos plantas, con múltiples accesos. Una densa hiedra cubre las paredes y el perfil de su tejado está rodeado por un enrejado de hierro. El sendero desemboca en una zona de carga abierta en la planta baja. En el lado oeste de la bodega, junto al muelle de carga, se sitúa un establo de madera de construcción más reciente. Al oeste del edificio hay un pozo ruinoso y una letrina de madera. Y seguís avanzando hacia la casa, ¿vale? Y os voy a poner ahora los tokens. Y os ruego que por favor no los mováis. Qué tonto estoy. Combat Tracker. Vale. Aeus. Thorsten. Ahora compartir la imagen también, porque si no, no servirá de nada. Ajá. Vale. Claro. Vale. Y cuando llegáis justo al lado de estas paredes de piedra cubiertas de hiedra que llegan hasta el techo, escucháis el rumor de las vides muertas a vuestro alrededor. Unas formas inhumanas se alzan entre las cepas. Sus extremidades crujen al arrastrarse a través de la bruma y la lluvia. Y veis como alrededor de toda esta plana lanura de vides y tal, veis como desde los perímetros del bosque que estaba a vuestro alrededor, empiezan a salir una engente cantidad de criaturas de estas hechas con ramas animadas. Desde vuestro ángulo. Ingenti cantidad. Sí. Lo que quiero decir es que desde vuestro ángulo, que solo estás viendo la cara norte un poco de esta casa, estás viendo como están viniendo unas 10, 12, 15 criaturas a saber cuántos vienen por los otros tres vientos de la casa. Están lejos aún. Están saliendo de los bosques, pero están yendo hacia vosotros a toda velocidad. A toda la que ellos pueden, que no es mucha. ¿Qué hacéis? Trepando vamos, trepando venimos. Sí, seguimos con el plan. Trepamos, vamos a por los druidas, ¿no? Esto que tenemos aquí delante es el cobertizo este. A ver, el establo está aquí. El establo. Pues vamos para allá. Tenemos una puerta, la zona de entrada de descarga y el establo. ¿Puedes decir algo? Las vides animadas siguen avanzando a toda velocidad hacia vosotros. Al establo, por si hay alguna escalera. Vale. ¿Se ve algo, Roger? ¿Alguna escalera? ¿Habéis abierto la puerta? No. Vale, ahora sí. Vale, entráis y veis como aquí hay una escalera apoyada contra la pared. Me voy a por agarro. Coge. Coge. Vale. Agarro la escalera. Ahí va. No puedo salir, no puedo salir. ¿Alguien va a cerrar la puerta? ¡Cabrones! Pero que no me cerréis la puerta. Y bueno, ves que la escalera no logra llegar hasta el techo de ahí. Por tanto, habrá que hacer un pequeño salto o una pequeña historia para subir. Muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Con una prueba de atletismo CD5 lo alcanzáis. Es muy fácil. Ah, pues yo me da de sobra. Mejor. Venga, subo y luego leciendo. No, mejor porque luego tiramos la... No, no diré nada. Vamos a subir por la escalera. Venga, subimos. Venga, subimos para arriba. Subimos. Yo tengo a Asleti Camas, 7. Pues tú no hace falta ni que tires, porque con un 1 igual lo consigues, que es un 8. Yo tengo un más 3, pero por si acaso nunca se sabe. Ya he tirado. Buen gas. Vale, pues ya he tirado todos. Bueno, ves que es una tarea muy fácil. Con la escalera queda un pequeño... Una pequeña brecha, un pequeño espacio entre la escalera y el techo. Pero unos tipos fuertes y competentes como vosotros no es problema. Antes de subir... El último empuja la escalera para abajo, ¿no? No, no, no. Antes de subir, yo subo el último. Entonces, antes de subir, lo que hago es atún una cuerda al último peldaño y subo la escalera para arriba. Esto me vas a tener que hacer una prueba de juego de manos para ver si logras hacerlo antes de que llegue toda esta peña. Porque ya no es solamente poner la escalera y subir y tal, sino poner la escalera a hacer un nudo y todo el rollo. ¿Vale? Bueno. Es un nudo normalito. O incluso ni siquiera hacerle un nudo. Pasar la cuerda y... ¿Sabes lo que te digo? No sé si me explico. Sí. Coger la cuerda y coger los dos. El cabo y la otra, sí. Pero haz un CD de manos... Juego de manos CD10, que es facilito también. Venga, te lo haces con la punta del... Vale, pues coges la escalera, pones la cuerda, incluso haces un nudo ya bastante firme, y ves que las criaturas te han llegado a la base de la casa. Están rodeando a esta así como si fueran zombies. Pero tú estiras la cuerda para hacerte con la escalera en el tiempo preciso. Muy bien, estás encima del cobertizo, lleno de hiedras y un poco de resbaladizo. Y veis que tenéis dos ventanas en frente de... No, una ventana, porque la otra no está a la altura del cobertizo. Os voy a pasar al otro mapa. Un momentito. El mapa está arriba del otro, ¿eh? ¿Cómo arriba? Es la misma imagen, pero está... Vale, como veis, aquí hay una ventana y da... Aquí hay una ventana y ves que dentro lo que hay, especie como de, ¿cómo te lo diría? Como una grúa, ¿no? Un utensilio como de madera, una grúa como para cargar con las botas y poderlas cargar encima del carruaje. ¿Es como un cabasto se llama esto? Una grúa... Ah, vale. Yo no veo nada del mapa. Mueve un poco tu... Así lo veis, ¿no? ¿Un poco? Sí. Yo no lo veía hasta que moví el toque. Exacto. Ahora, claro, también lo te pone delante. ¿Qué es eso como una grúa de estas con las ponedas? Sí, la grúa así. Exactamente. Esta habitación tiene el suelo de madera y un hueco cuadrado de pies de lado en el centro. Sobre la abertura asoma un cabestrante. Encima del artilugio ves que hay estas poleas, esta cuerda y tal. Y esto es lo que ves. Ahora la sala está vacía. No ves el tipo que estaba... Eso no se ve detruida. No está aquí ya. Y entiendo que es una ventana de vidrio, ¿no? Lo que le... Sí. Pues... La intentamos abrir. O sea, bueno, me asomo un poco por el vidrio a ver si veo algo más. Y si no, la intento abrir. Supongo que desde afuera no se podrá, ¿no? Se cierra por dentro. La ventana habría que romperla. Ahí va. Para poder entrar. Ahí va. Ahí ha aparecido un bicho. ¿Dónde hay un bicho? Un arroz. ¿Dónde hay un bicho? No sé. Aquí se ha visto algo. ¿Se ha visto algo? Pues no debería. Aquí yo he visto algo. Ya no. No debería en ningún momento porque... O sea, ha aparecido y ha desaparecido. Vale. Pues lo dicho. Bueno. No debería. No debería. Da igual. Si no sé... Como entiendo que igual estamos un poco apurados, yo rompo el vidrio para entrar. Vale. Las vidas esas... O sea, las vidas. Las ramas, ¿qué están haciendo? Las que estaban alrededor de la casa. Digamos que siguen como pululando, como poseídas por el mal, sin ton ni son, ni esperando que bajéis para devoraros. Tipo apocalipsis zombie, ¿no? Pero en ramitas, sí. Ya, ya. Pues a ver si tengo algo de aquí para romper ventanas. Bueno. Sí, yo tengo un puño. O con el... ¿Cómo se llama esto? Lo de la espada. El mango. Ya está. La culata, ¿no? Sí, sí. También tenéis en la cabeza de Renfield. Parece muy adecuada. Está bien. Pero yo creo que en la cabeza de mi mazo, de mi martillo, va mejor. Quiero romper la ventana, no tirar la casa abajo. Venga, dale un martillazo a eso. Vale, pues narra tú mismo lo que sucede. Te puedes explayar. Sí, pues mirando, si no veo al Druida, viendo que el tiempo apremia porque estamos siendo rodeados por estos Twights, saco mi espada corta y con el pomo, creo que se llama, no estoy seguro, rompo y obviamente si lo rompo yo soy el primero en entrar y doy un par de pasos para que mis compañeros puedan entrar, si puedo. Bueno, la historia es que no vas a tener que romper un cristal, si no vas a tener que romper varios, porque no es la típica ventana que es un solo cristal, sino que es la típica como rejilla con cristalitos, ¿vale? Y vas a tener que cargar los cristales y también la estructura esta de madera de la rejilla para poder pasar. Por tanto, te estás unos segundos, incluso puede que ser medio minuto para que no queden cristales ahí rotos, con los que te puedes cortar. Y el jaleo que montas es importante, ¿vale? Se ha oído más el silencio de la noche, la tranquilidad de varovia, cualquier pequeño ruido es fácilmente percibido. Bueno. Pero suficientemente abierto el espacio como para que puedas entrar y ya puedes entrar si quieres, vale, perfecto. Vale, pues entro y he hecho una vista al puerto y si no veo a nadie le hago una seña a mis compañeros para que vayan entrando. Joder. ¿Has dicho que de este hoyo para abajo se ve algo? ¿Me asomo? Sí. Lo que se ve es... Di, di, di. Perdona, di. No, a lo que voy es que a pesar de que yo sé que se escucha el ruido de la entrada, igual adentro yo me muevo con sigilo, todo lo que puedo. O sea, me asomo, pero tampoco es que ponga todo el torso y la mitad del cuerpo para mirar para abajo. ¿Me entiendes? Siempre, bueno, es un detalle materno, pero... No, no, sí, está bien. Sí, lo que ves abajo es el... Pues ves un carro. Ves un carro con unos barriles cargados en él. Es todo lo que ves. No hay nada más que eso. De hecho, si te fijas, el dibujo desentuye un poco. ¿Vale? Sé que está como borroso. Sí, sí. Si entonces, si pones a poner un poco la cabeza así por los lados y intentar buscar unos ángulos para tener un poco más de visión, más del perímetro de la sala, pues te das cuenta de que hay una puerta hacia el sur. Pero no es nada que no hayas visto cuando llegaras para aquí. ¿Vale? Hay una puerta, digamos, aquí. O sea, como esto estaba abierto, toda esta distancia de aquí estaba abierta cuando habéis venido. Por tanto, todo lo de abajo ya lo veíais desde... Vale, ok. ¿Vale? Muy bien. Aquí lo que veis es que hay dos puertas y aquí ves que hay un pasillo que gira hacia vuestra izquierda. Ah, vale. Y estas son dos puertas, ¿no? Exacto. Un pasillo que era una escalera, ¿no? Me ha parecido. Sí, sí, exacto. Una escalera. La escalera que baja. De caracol, sí. Pues veamos primero estas puertas. Yo creo que la otra idea está acá arriba. Sí, vamos a ver. A explorar la parte de arriba. Esa, Dressel. Bota esa puerta y voy detrás de ti. A la de una, a la de dos, a la de tres. Espera. Es que no, no me... No acabo de ver la perspectiva con la imagen que nos pusiste antes. El druida que vio el búho estaba por aquí, si no me equivoco. Aquí. Ah, no. Ah, vale. O sea, estaba en la habitación en la que estamos ahora. Exactamente. Pero parece que o se ha esfumado o se ha vuelto invisible o se ha ido o has visto una visión. No me parado, ya. Por lo que... Venga. Voy con la espada corta haciendo. No vayas. El tío. Ok, pues, ¿qué hacéis? Habéis abierto una puerta, ¿no? Sí, aquí no hay nada, ¿no? En este pasillo, un pasillo y al final otra puerta. Abre tú, Thorsten, a ver qué hay ahí. Venga. Abre tú. Entro. Abre tú, que a mí me da la risa. Vale, aquí lo que ves, te cuento. Esto es la sala... Estás en la parte alta de la sala de las cubas de fermentación. Todo lo que ves aquí, las cubas estas, crecen desde el segundo, desde el piso anterior. Pero crecen hasta donde estás tú ahora. Vale. Esto es una pasarela, digamos, un atrio, ¿vale? Que da la vuelta. Aquí bajas unos peldaños. Aquí está en la misma altura. Y aquí unos peldaños que suben a otra puerta aquí. Y por esta escalera bajarías al nivel inferior donde están, pues, las cubas estas, ¿vale? Aquí el intenso olor de la fermentación de vino llena esta cámara de dos alturas. La dominan cuatro enormes cubas de madera de ocho pies de ancho y doce pies de alto. En el centro de la sala hay una escalera de madera que permite subir a una balconada. También de madera situada a diez pies de altura. Esta se extiende por toda la pared sur y al mismo nivel se alinean cuatro ventanas. Apilados junto a la pared bajo la balconada hay barriles viejos vacíos con el mago de los vinos grabado a fuego en sus costados. La balconada aún asciende otros cinco pies, más mientras continúa a lo largo de las paredes oeste y este, terminando en sendas puertas que conducen al nivel superior de la bodega. Debajo de estos balcones laterales hay varias puertas, algunas de las cuales están abiertas de par en par. Unas gruesas vigas se extienden bajo un tejado de pronunciada pendiente. Sobre las vigas hay decenas de cuervos reunidos, silenciosos. Os observan con gran interés. ¿Quién nos observa? ¿Quién? Unos cuervos. En las vigas aquí hay unos cuervos. Ah, cuervos, cuervos. Y os miran. Bueno, yo creo que lo mejor sería seguir buscando a los droidas. Si yo no veo nada, si yo no veo un druid abajo o algún enemigo, yo creo que igual voy bastante rápido por aquí, con idea de abrir la puerta de aquí al final, ¿no? No sé. Bueno, obviamente yo no me voy a matar solo, si mis compañeros no lo siento detrás de mí. Vamos, donde queréis. Pero, sí, ya está todo. Y abro también. Eh, 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 para, 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 que te he parado, que te he parado. Que te he parado, que te he parado. Porque eso está abierto, vale, pues sí, parado, parado. Todo el mundo parado. Viva la fiesta. Ahí va. Ah, te va. Entonces veis cómo hay dos de estas criaturas. ¿Esto qué coño es? Sí. Estas criaturas que veis aquí son parecidas a las que os encontrasteis en el bosque. Pero parecen más nudosas, más retorcidas, más rugosas y más corpulentas. Sin duda son bastante más temibles que lo que sus hermanos pequeños, por decirlo así. Y veis también que detrás suyo hay unos hombres. Es de pelo revuelto, tienen los dientes podridos y la piel pintada de rojo con sangre. Y ves que uno de ellos, veis, esgrime un bastón nudoso fabricado a partir de una rama negra y farfulla algo hacia vosotros. Puedes tener iniciativa. My tracker. Pégate a ver dónde estoy yo. Bueno. No ha ido mal del todo, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Ah, sí. Pues la verdad que no. vale, pues aquí los tenéis bueno, lo que pasa es que aquí aquí podemos haber hecho que están preparados con ready para cuando abrirais la puerta, ¿no? esto sería lo más lógico así que sí ¿lo hacería? ¿eh? nada, nada, dale, dale te van a hacer este va a hacer un ataque cuerpo a cuerpo solamente uno porque es una reacción vale y joder atacar falla y los otros dos chingones te van a lanzar algún tipo de a ver qué tienen estos esto ya se lo pondré ahora uff no, mucha vale pues te van a hacer un producir llama los dos, ¿vale? vale uno esto sí que te impacta y sientes como el fuego te ha quemado la parte derecha de la barba un poco las greñas mientras los maldices y el otro el otro cabrón va a hacer exactamente lo mismo y también este te quema al otro lado de la cámara y ves como tu cara está ardiendo ahí en llamas pues ya la he igualado uff sí exactamente bueno, está un poco peor esta y ahora sí le tocaría me tocaría a mí aquí está colado cabrón a ver no me he colado he sacado mejor que tú y punto a ver a ver que me seleccione que tengo que entrar ahí que no sé ni lo que hay o uno joder qué chungo dos tres, cuatro ¿pero esto qué es? se metió en la boca del lobo aquí no sé muerto, por cierto porque Cujo ya la palmó es una cosa que nos hemos dejado en el resumen no puedo a ver uno, dos, tres es que desde ahí aquí se podía entrar o he hecho una o he hecho una flipada ¿dónde estoy? es pasillo, pasillo ¿no? de dónde estaba a ver yo entiendo que donde estás puedes hacer el típico movimiento de asomarte por la puerta disparar pero te voy a hacer disparar con desventaja porque no es la mejor postura para disparar ¿vale? no, no yo te iba a decir que si ves esto que es el mismo pasillo digo que si esto es el mismo pasillo sí, claro es el mismo pasillo claro voy a hacer una maniobra muy rata ¿tú? no me lo creo ¿cuesta? mierda me he jodido porque pensaba que que habría algo más va Toni que los demás también quieren jugar si no, paso turno ¿eh? decida 1, 2, 3, 4, 5, 6 es que ya he gastado todo el movimiento he visto que he llegado hasta aquí abierto pensando que habría algo pero aquí no, no puedo hacer nada ahora vale Thorsten pues menudo lío quedo totalmente sorprendido al asomarme aquí ¿y qué hacemos camaradas? pues nada la muerte ¿no? no sé qué decirte si sales ahí igual te rodean más bueno lo que pasa es que estos tiran desde lejos claro por eso digo esto lo interpreto un par de miradas entre yo y Dresil y yo voy a y yo voy a entrar nomás porque no veo si no como yo le aprieto el hombro así con la mano y le transmito me empujas ¿no? venga para adelante como estoy el último en el teléfono escacharrado interpreto que tengo que tirar por las escaleras bueno tú decís Thorsten lo que haga antes seguimos vamos a hacer una cosa si no actuáis paso turno ya me he movido vale vale voy ahí y a este le voy a dar pero con todo lo que tenga o sea te metes en medio del flanqueo sí sí entiendo que no no produzco ningún ataque de oportunidad ¿no? porque no hago engage exactamente así que vale lo voy a atacar venga vale le voy a hacer un ataque y derribo dale duro que lo casteo entiendo para que lo derribas a fracasar sí sí está perdón perdón sí sí ah se lo pones tú lo de prone ya ¿no? ¿o no? perfecto sí ahí pum ¿no? vale perfecto sí y ahora le tiro el daño vale que tienes que añadirte el dado ¿no? porque has hecho el ataque de derribo ah verdad el dado de superioridad sí eso estoy un poquito oxidado ahí está perfecto y ahí vamos bueno la mierda pero está ahí tirado bueno ves que este hombre realmente no ves que este hombre realmente no es alguien preparado para comparte cuerpo a cuerpo y esta herida ha hecho en ella vale pues lo ataco con mi segundo con la con la offhand y tendrías un tercer ataque claro que tienes un segundo sí 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 ya lo sé y requiero vamos ahí con la ventaja uy qué bueno vamos a hacer el daño bueno vamos a hacer el segundo ataque si metes dos tajos ahí en el pecho sí sí en este momento estoy girando con mis dos espadas el tío el tío rebota contra la pared sale propulsado a través de ti preparado para recibir el tercer golpe eso sí y voy a usar acción súbita también venga vamos vamos dos hostias con ventaja te vamos 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 hostia bueno te quedo ahí a un a un suspiro hago el segundo ataque ¿no? sí 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 bueno vamos 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 hostia venga vamos si quieres narrar la somanta de hostias que le has clavado a este no de repente la verdad al abrir la puerta y recibir los dos esos de llamas ha dudado un poco pero viene por todo y ya está 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 has dejado a Anualco anodadado con esa representación flipado totalmente es que de repente digo que está sonando lo veo y lo veo y lo veo ahí con los dos espadas yo pensaba que era Tony porque eran unos ruidos muy agudos pero no vosotros jugáis con cámara en las de Pathfinder o qué? no no pues ya esto hay que cambiarlo bueno en fin y ya y paso turno ok pues el druida este ha quedado lo voy a eliminar del que coño ha pasado aquí sí al otro druida le digo tú eres el siguiente rendíos rendíos malditos de hecho ves que el que has matado es el que tenía esa vara grisácea negra que emite como partículas raras ¿vale? justo te iba a preguntar ahora y ha caído al suelo sosteniéndola ¿vale? y la sujeta entre sus brazos aún no tiene rigor mortis ni nada ¿vale? pero la tiene entre sus brazos y el otro chingón el otro druida que está ahí también con su piel arrugada sus dientes amarillos y caídos y retorcidos ves que el tío está cara contrariado está sorprendido está ¿qué coño hago yo ahora? ¿vale? pero va a hacer lo único que puede hacer en esas circunstancias que es luchar hasta la muerte así que te va a lanzar te va a lanzar un hablar con animales no, no te va que malvado oye es muy raro tengo poca inteligencia pero no no se considera un humanoide aún ¿eh? también vale pues me está jodido el tío está realmente jodido ¿eh? porque produce flame es un es un rango y a Melet tendría que tirar con desventaja y el Shailala este no tengo la acción hecha así que lo voy a lo voy a usar como el como el produce flame ¿vale? para ser más rápidos te ataca con un bastón imbuido por una luz como malévola verde ahí impía antinatural y natural al mismo tiempo y los logras esquivar sin más dificultad luego viene la viña esta la plaga de viña y ves que va a intentar atraparte te va a intentar como envolver entre sus vides ves que se abren ¡guau! y te envuelven alrededor tuyo esas ramas nudosas rugosas y te va a hacer este daño uff ha dolido esta y sientes como te atrapa y te restrainea ¿restraine que era en castellano? ¿atrapado? ¿neutralizado? algo así neutralizado creo que es a los que sois pros me podéis mirar en internet rápidamente que hace cada uno de estos para no liarla mientras iba haciendo esto y la pues el neutralizado muchas cosas muy feas y esta tercera sale aquí sale fuera y ve a Dressel que es el primero que se encuentra tampoco es muy inteligente lo más inteligente sería atacar este pero no lo es así que va a atacar al primero que ve que es Dressel y ves que hace lo mismo ves como despliega sus ramas sus troncos sus vides y también te logran atrapar sientes como empiezan a enrollarse entre tus tobillos tus rodillas empiezan a apretar fuerte notas como casi que están a punto de romperse los huesos y tú también te sientes grappled y restrain ¿vale? y ahora vendría tu turno precisamente Dressel estando así puedo arrearle ¿lo has mirado con desventaja? ¿qué puedo hacer? ¿con desventaja? sí, sí le acaba de colgar en algo atacas con desventaja y ellos tienen ventaja darte sí ya está o sea que si tienes aún el channel diminutive le puedes poner el voto de venganza ese y entonces no tirarías con desventaja porque se anularían y ya está recordad que también estáis grappled o sea estáis grappled y restrain al mismo tiempo sí, pero vamos que el grapple no el grapple el grapple contra el restrain es tontería ya, pero el grapple lo único que hace es no hace más hace menos le echo el voto de enemistad ¿vale? y le arreo vale el voto de enemistad es la bonus action ¿entiendes? ahora como tendrás ventaja del sí vale entonces se neutraliza de ventaja y hacer los ataques normales y tirará sin desventaja uy como he visto el uno como he visto el uno uy el uno el uno venga a ver bueno toma una hostia y mátalo mátalo el segundo lado recuerda ponerte ventaja que si no no paso salga lo que se pueda joder mierda pata bueno ves como saltan astillas y ramas y tal pero la tía aún sigue agarrando ¿qué se podía hacer con la inspiración? es ventaja pero es a priori tienes que decirla antes de tirar ¿vale? solo una ventaja exacto pero como ya tenías la ventaja del voto pues no puedes ponerte otra ventaja más claro siempre te la puedes poner pero sigue contando lo mismo ya está el tiquismiquis efectivamente vale pues yo voy a usar voy a usar el búho para darle un un toque gélido al al bicho este porque si ataco con un rango imagino que tendrá algún tipo de bono ¿no? por estar más que nada además porque está es atrapado y por tanto estás como es posible que le des a él incluso ¿vale? pues eso entonces nada ya no solamente que tendrás un negativo sino que si fallas a lo mejor le das a él porque está el búho sí es igual el búho se le planta en la chepa pues acerca golpea y se va exactamente acerca pega y se va vale y como tiene el fly sus acciones las tienes en tu ficha no 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 ataco con descarga el conjuro por mí el ataque lo hago yo como un familiar vale entiendo sí es un familiar es que es el familiar vale vale ok me da me da recuerda que tiras dos dados ahora ya ya vaya mierda no es fuego es electricidad y no ah no es hielo ah no es necrótico es necrótico esto vale necrótico sí pero es una basura de tirada y yo que sé eres no alco sí efectivamente venga han salido bastante parecidas a las anteriores ¿no? sí vale déjame repasar esto del el rapo del entiendo entiendo que puedo usar una acción para intentar salir ¿no? o atacar con desventaja claro eso que decía antes lo decía por eso tú tienes dos efectos sobre ti por tanto si te quieres hacer usar tu acción para liberarte te habrás liberado de un efecto entiendo no del otro ¿no? pero yo imagino que los dos que el restrainers va por el grappling ¿no? si se suelta de la presa se suelta del restrainers voy a mirarlo depende del bicho el bicho saldrá en el bicho saldrá ahora voy a mirarlo eso no es por los efectos sino por qué es lo que lo pone sí escaparce de 12 así que además no es tan difícil ¿vale? vale pero y si no ataco con desventaja ¿no? sí efectivamente y tiene y te atacan con ventaja ah también pues nada ¿cuál es la tirada de salvación? disculpa ¿de fuerza? no la que tú quieras o agilidad o fuerza para escapar no 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 a ver déjame ver un momento déjame leer otra vez porque me despistáis yo creo que para escapar es una prueba de o de fuerza o de agilidad la que tú prefieras vale pues hago una tirada de salvación de destreza la abierta ¿no? no salvación no una prueba de agilidad o fuerza sin salvación ah vale vale atléticas o acrobáticas bueno o acrobacías pues ¿estás seguro de esto? lo estoy viendo sí vale pues ya está pues tira acrobáticas porque te irá mejor tendrás un mejor bono vale vale sobrao perfecto pues bueno te excursa ahí como una lagartija entre todas las vides y en medio segundo te quedas liberado de esta presa y esa ha sido mi acción así que pero no puedes hacer una acción adicional ataque con la mano mala por ejemplo no 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 tiene que atacar tiene que atacar vale correcto tiene que atacar tiene que declarar ataque vale pues te queda te queda declarar paso turno como acción súbita voy a tirar nuevas energías ¿tienes dos acciones súbitas? o sea como acción bonus ah vale 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 eso sí vale creo que me tengo que tarjetar a mí mismo no está en self no hace falta ah vale pues como solo te puedes curar a ti está configurado para que solo te cure a ti perfecto perfecto y ahora paso el turno y ya estoy me quedo ahí mismo muy bien hay dos bueno yo lo suelto el arco desenvaino una espada corta y le arreo al bicho de delante la espada corta vamos allá grita por cujo esto fue lo que se llevaron a cujo tío a ver si por cujo son los son los druidas a esto no les voy a gritar por cujo a ver comenzamos bien y el segundo veas todo uno primero uno luego dos y otro y otro no puede ser más cenizo tío ese ha tirado muy bien tío vale pues llega el druida que está aquí por cierto Eldar el uno no ha sonado la pifia sí que ha sonado ah no lo habéis oído vosotros perdonad vale porque está desconectado ahora sí que lo vais a oír de hecho no estaréis oyendo ningún sonido en toda la partida no 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 lo que pasa es que me he dado cuenta con la pifia yo no me he dado cuenta porque me lo has dicho pero ahora sí que la vas a oír vale pues ya ha valido la pena vale pues el druida sigue con su mirada perdida loca es que está ido absolutamente Thorsten y va a seguir atacándote con su esa ese bastón imbuido en esa luz verde de ultratumba vale vale a ver donde está esto aunque ponga produce flame en el chat es porque no tengo la tirada puesta ahí no problema y sigue fallando te estás ahí atrapado ah no perdón no te he quitado los efectos no te he quitado los efectos disculpa te los voy a quitar inmediatamente claro más encima claro el curse te lo dejo eh y este no hace mucho más que esto y le tocaría a Renfield pues yo me cago en los dos estos que no son capaces de matar un bicho pues nada repito la acción de antes vale vale y ahora sí la criatura esta de vida sale en mil astillas y ves como ramitas y palos cae en el suelo ahora quítalo de ahí estamos trabajando en ello tío bueno perdón pero a ver dale el efecto al pobre Dressel que ya no tiene al tío cogiéndole tres vale gracias cuatro cinco y seis me vengo aquí sí y ya está me voy a quedar en acciones muy peta esto vale no no voy a usar esto voy a usar sigue contigo Thorsten ves que la te has librado de la criatura esta pero está empeñada en en volverte a atrapar en volverte vale pero ya conoce sus trucos tío ya sabes cómo zafarte de sus intentos Dressel me vengo aquí y la veo venga ostión asca asca y otra asca salen palos por todos lados hay rugosos y retorcidos esa iniciativa buena joder así es es que no claro esta sea buena es que la la suya es la mierda las suyas han sido peores fueron unos no alcos vale Thorsten venga a ver si la rematamos a esta esta ya va a saltar en mil aún así y le doy al druida con la offhand wow muy buena este sonido oírlo cuando atacas tú si si bueno bueno y hago el el que fue con la offhand y hago el segundo ataque muy bien hacemos un poco más pero ese tío ahí arrinconado contra la esquina que lo tienes casi está correlado bueno casi no está correlado recibiendo a las hostias que no saben ni por dónde le vienen y le tocaría a Dressel ¿cuál turno Thorsten? ah disculpa tío dale Dressel no me mueve muñeco venga le reo una falla falla como que falla que yo le quiero pegar me temo que no bien visto para vale pues le cortas la cabeza y cae por ahí rodando y la cabeza de este tío viejo sus pelos y la cabeza está de la cabeza con la piel arrugada demacrada sin carne y sin piños ni nada ves que rueda un poco por el suelo y cae justo al lado de los brazos que sujetan con fuerza esa vara bastón grisáceo que emite como una especie como de partículas como unas como un polvo raro a su alrededor pues yo cojo la vara esa más controladora de bichos destruyela déjate cuando termina un poco la batalla y viene un poco el silencio posterior se escucha algún ruido como si bueno me asomo hay movimiento abajo si seguís oyendo el ruido este de las vides y de las criaturas estas que los perseguían aún como moviéndose y hacerse el sonido como tan característico de su roce contra el suelo de ramas y tal se sigue oyendo esta este ruido este como no sé de rascar vale es que me sale la palabra en catalán fresa pero en catalán no me sale ahora total que sí que sí que se oye jaleo aún por debajo vale igual que antes vale pues que hacemos yo miro un poco a Renfield y Dressel si saben utilizar este este artefacto maligno pues así tendría que estarlo un rato os voy a pasar la parcela y una imagen también de la historia esta vale ok parcela imágenes combat tracker no siempre me confundo con esto party sheet vale ahora sí en estas habitaciones no hay nadie no aparte de los no no hay nadie aparte de esos fiambres y tal no hay nadie esto es lo que veis es como es como sangre o lodo es como un humo es como si ahora de abajo sí es como sangre sí lo que cae para abajo sí y ves que la sangre esta es como si fuera la sabia como que sale de las propias ramos de la vara bueno pues luego le echo un vistazo y ya te digo a ver cómo funciona pero lo tengo dicho un rato bueno pero por favor yo tengo entrenada religión no sé si esto puede ser alguna clase de objeto religioso que yo haya oído hablar hacemos una cosa como aquí yo os tengo muy puteados con la magia os voy a dejar permitir que sepáis lo que es esto porque como no puedes tener acceso a tú tienes que identificar objetos mágicos Renfield no tu magia pero podrías tener pero podrías tener acceso a ese hechizo ¿no? detectar magia no, detectar magia no, identificar perdón no, identificar no sé que es exactamente uno de los a nivel más alto es que la historia es que solo puedes aprender conjuros de evocación o transmutación y en ciertos niveles a juración o eso bueno o sea y en ciertos niveles puedes coger niveles o sea conjuros de otras escuelas vale de todas formas hay una una regla lo que pasa es que en en otras partidas tú directamente no la dejabas pero se supone que en quinta si lo pruebas después de un de un sol rest puedes intuir cómo funciona un objeto mágico pues esto lo haremos aquí más que nada porque como no tenéis acceso a la magia no porque no hayáis pillado más porque el máster se ha puteado en este sentido pues creo que es de recibo que por este lado no está arreglada lo sabemos vale por lo tanto si con un descanso corto seríais capaz de saber lo que hace esta vara vale vale pues aquí estáis habéis entrado en la casa habéis hecho un plan de SWAT de la hoste habéis cogido una escalera habéis subido al tejado habéis entrado por una ventana lateral habéis dado la vuelta y os habéis encontrado con unos tipos que llevaban la vara esta negra que os ha pedido el señor Martichov que la destruyerais para acabar con todas estas criaturas y lo habéis hecho pues de una forma espectacularmente fácil yo os felicito porque habéis usado el cerebro y una cosa que podría haber sido muy cabrona me encanta que los planes salgan bien la verdad es que está muy bien está todo muy bien pensado aquí esto es una zona que si dudáis por ejemplo en el momento que salen todas las vides de los bosques si no llegáis a meteros dentro de la casa ya me imaginaba es un show es un show así que muy bien los hechos de puta madre bien bien muy bien pues vosotros diréis ¿qué hacéis? ¿qué hora es por cierto? 12 menos 10 vale pues iremos acabando ya pues prepararnos para descansar echar un rato a ver cómo funciona la a ver cómo funciona la vara vale Tomás tú tienes algún problema con el micro que a veces es como que se te va el sonido y si alguien habla el tuyo ya no se te oye ni de coña ah vale qué raro tío entonces no si he hablado yo no me he enterado claro por eso lo digo por eso te digo que muchas veces hablas y no es que nos pasemos de ti es que no te oímos vale o sea que si quieres respetirlo por fa no yo decía que sí que estoy de acuerdo con hacer un descanso corto aquí si quieren y un poco para identificar de esto a ver si podemos dominar estos bichos pero obviamente revisaría antes las piezas que están al lado vale pues asegurarme que está bien muy bien pues vale os voy a hacer un descanso corto vale y os voy a revelar os voy a identificar el objeto lo vamos a ver y ya lo dejaremos aquí vale ok vale pues el objeto el party shit ¿le habéis cogido a alguien o sigue ahí? está ahí sigue ahí vale pues lo que hace esta vara tiene un golpe vampírico por lo tanto recuperas vida gracias a él vale pues mientras hasta has tuneado esta arma las vides y criaturas como estas no os atacan de todas maneras os digo una cosa lo de corrupción yo aún no le he usado nada en esta campaña pero por ejemplo esto sería una fuente clarísima de corrupción si os tuneáis a esto si entonizáis a esto ganaréis corrupción vale y es más cada vez que uséis la habilidad de este golpe vampírico hay la posibilidad también de que la ganéis porque estáis como yo acabo de enamorarme del segundo parágrafo lo que dice si la rompes o la quemas pega un grito y todas estas mierdas de arbolitos a 300 pies mueren tío es un arma nuclear cuidémoslo bueno yo esto lo destruyo ahora mismo no sé lo que opinas no ahora mismo no esto lo tenemos que destruir en el momento adecuado yo recuerdo que la casa está envuelta por unas cuantas criaturas de estas yo estoy por pasarme al lado oscuro y servirá a strad bueno en serio yo creo que este artefacto maligno lo deberíamos destruir es una manera soy bueno soy bueno nada paso de esto es que digo no me acordaba el alineamiento digo voy a ver que alineamiento tengo si soy bueno a la porra como no sea bueno yo no he mirado ni los poderes posiblemente lo necesitemos para salir de aquí si si lo destruimos se van a la porra las vidas estas claro y bueno dice que es a 300 metros ¿no? 300 pies 300 pies es que estoy pensando si nos vamos al enclave de los druidas porque estos tienen un enclave y hacemos eso craca en medio primero hay que salir de aquí claro yo también había pensado esto pero hay que salir de aquí ahora hola de flechas yo me pongo desde una ventana y las mato todas me gusta porque hay las tres las tres posibilidades posibles uno que quiere destruirla ya el otro que la quiere conservar para destruirla cuando toque y el otro que la quiere usar como el sable luz de Darth Vader nuevo está bien efectivamente yo la cojo y se la doy al paladín toma cógela sintonízate deja quita quita sintonízate hazla hasta tú o montate encima y vuela con ella pues mira si pudiera no pero vamos yo creo que lo que habrá que hacer es destruirla porque si no salir de aquí va a ser complicado porque además por lo que pone ahí las pides no te atacan a ti pero no al resto no 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 pero digo tú a mí me das flechas y yo desde pero que yo tú me das flechas y yo desde la ventana me cago en las pides ¿cuántas flechas tienes? ¿eh? o sea yo tengo countries ilimitados o sea que tampoco Tomás estás en serio hándicap es difícil oírte cuando hablan los demás vale lo miraré tío la putada a ver pero Tony te preguntaba Tomás te preguntaba cuántas flechas tienes creo ahora mismo me quedan 22 pero que no hacen falta flechas y yo tengo countries ilimitados pues reviéntalos porque yo te digo que esto es esto es un arma nuclear tenemos un arma nuclear toda la noche ¿y qué? ¿tenemos cabas para dormir luego? bueno ya lo decidiremos lo dejamos para el próximo día ¿no? lo dejamos para el próximo día es típico que la próxima sesión empezaremos o estaremos media hora decidiéndolo también ya lo decidimos por WhatsApp esto es lo que decimos siempre y luego no se decide nunca nada pero bueno no pasa nada está bien ok Waze pues oye tíos lo que he dicho antes os habéis petado en un pliqui y súper fácil ha estado muy bien ha sido mucho más fácil que de costumbre ha sido muy fácil yo no me esperaba esto yo había leído por internet incluso que había gente que decía pero ¿cómo coño pueden poner esto a peña de nivel 5? es que es una masacre porque lo que pasa afuera si os quedáis fuera de la viña cuando vienen todas en plan vamos a enfrentarnos a ellas o sea es un festival luego se unen también los que había adentro y todo o sea que en fin yo tuve suerte con el primer que todos los golpes cayeron bien sí pero que también les habíais pillado en un sitio que estaban ellos como acorralados sí y no se han acorralado a vosotros es que podía haber pasado exactamente lo contrario ¿sabes? sí eso ha sido lo bueno bueno gente yo cuando sea cuarto me asusté sí yo yo también me estoy dejadito venga Waze que descanséis hasta la semana que viene hasta la próxima venga hasta la próxima buena semana chao adiós la próxima la próxima